¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, el rey de los juguetes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Feliz Halloween! O como dicen en algunas partes, ¡Feliz Noche de Brujas! Hoy vamos a abrir la nueva pista de Hot Wheels City, que parece ser una casa embrujada. ¡Ah! Se llama el ataque a la mansión del cocodrilo. Vamos a ver qué tal está y la vamos a abrir. Este es el manual de instrucciones. Y viene incluido un póster con todas las pistas más nuevas de Hot Wheels City. Vamos a quitarle con cuidado los seguros. Aquí vamos a necesitar unas tijeras de punta redonda no incluidas. Necesitamos que un adulto haga este paso. Y ya tenemos aquí la mansión embrujada del cocodrilo. Es una casa muy antigua y tiene ventanas muy grandes. En esta parte de arriba tiene una palanca donde la podemos girar y es un elevador. Pero cuidado porque el cocodrilo puede mordernos. ¡Abajo cocodrilo malo! El techo lo podemos abrir y ver dónde va a ir subiendo el carrito. Lo cerramos y en esta parte de la pista el carrito puede ir avanzando y aquí también. Y en la parte de abajo está el cocodrilo que es muy malo. Tenemos que tener cuidado con él. Y este es todo el set de juego ataque en la mansión del cocodrilo. ¡Vamos a sacar el carrito! Aquí ya tenemos el carrito. Tiene un bonito color y los rines son de aluminio color azul. La parte de abajo del carrito es un poquito rasposa. Aquí tiene como un equipo de sonido con muchas bocinas. El diseño es como de tema de música. ¡Está increíble este carrito! ¡Es un diseño único y se ve que corre bien! ¡Ya está listo todo para la fiesta de Halloween! ¡Tenemos adornos y muchos dulces! ¡Vamos a comenzar con este carrito! Subimos la rampa. ¡Y salió una araña! ¡En esta casa dicen que vive un fantasma! ¡Vamos a ver! ¡Ay qué miedo! ¡Un monstruo en la entrada de la casa! ¡Y se apareció el fantasma! ¡Va este carrito! ¡Lo colocamos! ¡Y lo lanzamos! ¡Parece que hay un monstruo ahí adentro! ¡Sigue este carrito morado! ¡Giramos para subir el elevador! ¡Cuidado con las manos! ¡Porque este cocodrilo muerde! Este carrito va a ver si nos deja pasar el fantasma que está ahí ¡Tocamos la araña y salimos de la casa embrujada! ¡Hay una momia bailando! ¡Vamos a ver qué hay en esta olla de las brujas! ¡Un dulce! ¡Lo abrimos! ¡Es una gomita de calabaza! ¡Vamos a comerla! ¡Está muy buena! ¡Vamos a ver si este carrito puede ganarle a la araña! ¡Casi! ¡Pero la araña ganó otra vez! ¡Uy! ¡El fantasma de la casa embrujada! ¿Qué será lo que se esconde ahí? ¡Vamos a ver! ¡Se prepara el carrito! ¡Y qué miedo! ¡Es un murciélago gigante! ¡Este fantasma baila muy bien! ¡No! Subimos este carrito ¡Casi sale! ¡Y nos mordió el cocodrilo! Este carrito salió sin problemas de la casa embrujada, vemos a la araña en el árbol. Se ve muy tranquila pero es muy mala. Casi nos atrapa al fantasma. Y otra vez sale el murciélago gigante, le gusta espantar a los carritos. Este carrito estuvo muy cerca de ganarle al cocodrilo. Vamos a ver que hay aquí. Un ojo. Y hay muchos más. Va este carrito. Y ese fantasma es muy bueno porque nos deja pasar. La araña atrapó al Tatsy. Este fantasma es muy lento. Le falta velocidad para atrapar a los carritos. El murciélago se ríe de este carrito. Cree que no lo va a vencer. Se prepara y ¡tómala murciélago! Sigue este carrito. Oigan, esperen, esperen. Esa araña se está robando nuestras paletas de Halloween. Por suerte tenemos esto. Toma eso, araña. Bien, seguimos. Subimos el carrito. Y el cocodrilo ataca otra vez. Pero lo bueno que le dimos su merecido a esa araña. Este fantasma ya se hizo amigo de todos los carritos que pasan por aquí. Este carrito quiere vencer a la araña y le ganó. Qué amable este monstruo porque nos da el paso. Y este fantasma es el peor de todos. No nos asustó. Está de regreso el murciélago gigante. Y para atrás y a dormir murciélago malo. ¡Deja de espantar a los carritos! ¿Podrá este carrito ganarle al cocodrilo? Vamos a ver. Lo subimos y ¡qué bien! Le ganamos al cocodrilo malvado. Este carrito superó las cinco pistas. ¡Es el mejor de todos! Eso es todo por hoy chicos. Espero que les haya gustado este video de la fiesta de Halloween. Suscríbanse para ver más videos nuevos de juguetes. ¡Nos vemos muy pronto!